Mi pregunta va en el sentido de si hay algún repositorio digital que haya sobre esta variante del zapoteco donde se recojan estas historias de la literatura oral, porque yo estoy recogiendo, pero de todas las variantes del zapoteco, bueno, de Oaxaca, y me interesaría mucho consultarla, y te felicito mucho por la ponencia. Gracias. Sobre historias de tradición oral, no estoy muy segura que estén en algún repositorio. Sé que el archivo de lenguas indígenas que está en Austin, Texas, hay datos o hubo una documentación o hubo una licitación de ciertas palabras para diferentes variedades de zapoteco serrano. No sé si hay, dudo mucho que haya como tradiciones orales. Sin embargo, sé de otros investigadores que han dejado algunas grabaciones en otros repositorios, regularmente bibliotecas de escuelas extranjeras, y quizá por ahí ir detrás de esas investigaciones. Lo que conozco es sobre la indumentaria textil, algunos relatos también. Seguramente el Inali en su acervo de voces tendrá algunas cosas, y yo creería que hay que buscar en los repositorios del laboratorio de lenguas de la UNAM, del propio Inali, del AILA en Texas, y como nos dice Hilaria, lo que hicieron en Sierra Norte y en diferentes comunidades fue la encuesta zapoteco-chatino, que fue como una licitación de palabras. Y una de las cosas que quisiera mencionar es que hay comunidades en donde se hicieron grabaciones, digamos como caseras, sobre narraciones orales. Y es muy importante que las personas que tengan en su dominio, en su poder, estas grabaciones, traten de pasarlas en digital, si todavía las tienen en casete. Me ha tocado a muchísima gente que ha tomado narraciones orales de sus abuelos, y que lo hizo en estas grabaciones de casete, y que de pronto se pierden o dejan de existir. Y creo que esas son tan valiosas como también las que se hacen desde el lado lingüístico o con los materiales ya muy sofisticados para hacerlo. Entonces, yo tengo como algunos materiales justamente de personas que me han obsequiado como extractos de sus abuelos, abuelas, tíos con narraciones orales. Y creo que también por ahí hay que buscar materiales.